No me gusta el gimnasio, me aburre. Hace aproximadamente tres años, tras conocer el resultado de unos análisis de sangre rutinarios, mi mujer, Sheila, que es nutricionista, me dijo literalmente que yo era un fiambre con patas. Yo estaba bien, o al menos así lo creía. Sin embargo, los valores de colesterol estaban muy por encima del máximo establecido. Lo primero que ella me recomendó fue, pues evidentemente, cambiar algunos hábitos alimenticios y empezar a hacer ejercicio físico. Cambié el tazón de cereales de chocolate que tan rico estaba de las mañanas con leche por unos copos de avena insípidos y que en sí parecen, pues eso, al piste o algo parecido. Pero bueno, al final te acabas acostumbrando y es algo que es mucho más saludable y que, por supuesto, tiene mucha menos azúcar. Otro de los puntos en los que me había dejado llevar sobremanera era el tema del pan. Yo soy una persona a la que le encanta el pan y antiguamente era capaz de comerme, echando cuentas, unas diez barras yo solo a la semana. Durante las bodas también cometía algunos excesos. Era capaz de beberme, pues, cinco o seis Coca-Cola en el transcurso de una boda. Llegaba a lo mejor el cóctel y me tomaba un par de ellas. Claro, el subidón instantáneo, pues, me mantenía despierto y yo notaba que me sentaba bien. Pero en realidad no era así. Las consecuencias venían después, al día siguiente. Y es que acababa con el estómago realmente hecho polvo y destrozado. Así que he decidido cambiar esas bebidas azucaradas por cerveza sin alcohol o cerveza 00. También el café, por ejemplo, que lo tomaba con azúcar, pues, he pasado a tomarlo sin azúcar. Y cuando tomas un café con bastante azúcar o con el azúcar que tomaba yo anteriormente, pues, lo noto súper dulce y no me sabe bien. O sea, ahora es cuando realmente aprecias el sabor del café. Además, me planteé hacer ejercicio físico de forma más continuada. La única actividad que me llena es la bici de montaña. Así que empecé a salir habitualmente por lo menos una vez a la semana. Así que el resultado ha sido, pues, que me encuentro en una mucha mejor forma física. Y ahora, pues, cuando cojo la bici, pues, al día siguiente, aunque haga 50, 60, 70 kilómetros, pues, no tengo agujetas. Fotografiar una boda supone un gran desgaste tanto físico como mental. Es quizás uno de los aspectos en los que apenas nadie se fija cuando quiere meterse en este mundo de forma profesional. Son jornadas que pueden abarcar entre 8 y 12 horas de desgaste continuo, desplazamientos, el peso del equipo, el trato con la gente. Todo eso va haciendo que nos vayamos desgastando mental y físicamente. Si no sabemos gestionar el cansancio físico puede afectarnos a nuestra propia creatividad y, sobre todo, a la concentración que es necesaria para llevar a cabo satisfactoriamente un buen trabajo en la fotografía de boda. Es importante estar hidratados desde el principio. Si hacemos domicilios, pues, no cuesta nada pedir un vasito de agua e ir bebiendo líquido para, aunque no tengamos sed, pero esto nos va a venir bien luego de cara a todo el resto del día. También llevar una botellita de agua en el coche para esos momentos entre desplazamientos, igualmente, poder ir recuperando un poquito de líquido. Es importante que tengáis también en cuenta que en ciertas fincas o en ciertos lugares donde celebran bodas aún tienen la mentalidad tan antigua que no ven bien que los fotógrafos o videógrafos estén comiendo o bebiendo en la misma zona que el resto de invitados. Somos personas, no sé si lo sabéis. Por lo tanto, debemos estar prevenidos. Queridos, tenemos que saber dónde vamos. Si vamos a una finca que va a estar un poco retirada, dejada de la mano de Dios, que está retirada en medio del campo y no tenemos ningún bar ni ningún servicio cerca donde podamos comprar algo de comida o un bocadillo para seguir trabajando, pues deberemos llevarlo nuestro propio bocadillo y, como os digo siempre, llevar, aunque tengamos previsión de que vamos a poder beber agua, pero siempre llevar una botellita de agua en el coche por si acaso, por lo que pueda pasar. Literalmente, al día siguiente vas a acabar destrozado. Literalmente, te va a doler todo el cuerpo porque es lo que hemos hablado, son 10-12 horas de no parar y eso lo vas a notar. Evidentemente, si estás en una buena forma física, pues la capacidad de recuperación va a ser mucho mayor. Imagínate que llega una semana en la que tienes trabajo viernes, sábado y domingo. Si no estás medianamente en forma, pues te va a pasar factura y puede que el domingo llegues a la última boda sin ganas siquiera de sujetar la cámara o incluso puede que hasta acabes viendo fotos desenfocadas que no lo están. Porque a mí me llegó a pasar en una boda también hace como un par de años. Veía en cámara las fotos desenfocadas, o sea, no sé qué me llegó a pasar ya a nivel físico del cansancio acumulado. Al haber estado trabajando también en una boda el viernes y luego el sábado, que fue una boda bastante dura, pues ya llegar a no tener la visión ni siquiera nítida. A modo de conclusión, si te vas a dedicar profesionalmente a la fotografía de boda, necesitas estar en forma, necesitas llegar al principio de temporada en una buena forma física. Practica deporte regularmente y cuida la alimentación. Y verás cómo tu fotografía de boda va a mejorar. El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.